Bienvenidos amigos, hoy estamos en American Truck Simulator y vamos a empezar un viaje muy largo, un viaje que realmente, bueno no debe estar tan largo, es un viaje de distancia media, moderada, todavía no estamos fin de semana, entonces pues vamos a aventarnos un viaje de aproximadamente 20 horas, pero pues antes de comenzar con esto vamos a darle, pues vamos a pasar lista, que es lo que traemos amigos, miren traemos un Kangor, un T6909 y mandamos saludos antes de comenzar, vamos a hacer una lista de saludos con todos los amigos que quieran que les mande saludos, vamonos con Ronnie, Junior, Jairo, Cristian, Iram, Jairo, Daniel, Ángel, Alexis, Joshua, Sergio, Rafael, Nelson, Gael, Iván, Sergio, Eduardo, Alan, Kenneth, Tania, Iván, Jairo, Camilo, Miguel, Jason, Enrique, un saludo para todos ustedes amigos, que bueno que nos acompañan en Troxy Trailers. Y pues miren amigos, tenemos un Kangor T609 y lo tenemos equipado con una máquina de 550 caballos de fuerza, una máquina caterpillar muy potente y porque vamos a llevar un doble remolque de góndolas, vamos a llevar unas góndolas que están pesadas, tres ejes en la parte trasera de la primer góndola, tres ejes en la parte trasera de la segunda góndola y pues vaya, con los saludos nos va, en el viaje vamos mandando saludos también, claro que sí amigos. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde diablos estamos? Estamos, ahorita les digo, ¿dónde andamos? Estamos en el estado de Sonora, en el mapa Viva México desarrollado por Ugoces, estamos en Hermosillo, miren, aquí en esta parte de Hermosillo vamos a hacer un viaje de 1335 kilómetros, son 21 horas 34 minutos y nos vamos a desviar como si fuésemos a Yécora y nos vamos a bajar hacia Ciudad Obregón. Esta carretera está cerrada amigos, aquí a la altura de Guaymas está cerrada, no podemos pasar por acá, entonces nos vamos a alejar hacia Yécora, bajamos a Ciudad Obregón y después le vamos a dar duro y tendido hacia Culiacán. Llegamos hacia Culiacán y nos vamos a ir un poco hacia la sierra, después bajamos a Mazatlán y de Mazatlán le vamos a dar directo hasta llegar a Durango, Durango. Nos vamos por la autopista, el patrón hoy sí nos dio para las casetas, entonces vamos a agarrar pista amigos. Y pues vámonos amigos, ¿qué les parece si ya encendemos el motor de esta fiera? Doble, doble, doble tanque de combustible de este lado, doble tanque de combustible de este lado y ya saben cada ley que dejan es un litro de diésel que le vamos a cargar al camión y por acá tenemos, miren, el patito, el patito enojado y pues vamos a encender el camión amigos, encendámoslo. ¿Qué tal se escucha amigos? Gracias Alejandro por recordarme de ese trayecto, mañana lo subimos, mañana le vamos a dar duro a Colombia. Saludos bro, saludos para María, Andrés, para los amigos de Costa Rica que nos ven, también para Santi, para Luis, Antonio, Michael, Jonathan, Miguel, Armando, Víctor, Luis, qué bueno que nos acompañan, escuchen la furia de la máquina y nos vamos amigos. Vámonos, 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 hay que pasar lista para ver cuántas velocidades traemos, es primera baja, primera alta, ok, la cuarta, vamos a darle para arriba al convertidor, cinco, le vamos a dar ocho, ok, todos estamos bien, todo está correcto y nos vamos en uno baja amigos, uno baja, vamos a salir con esta fiera y pues estamos en casa amigos, estamos en la agencia aquí de Kenworth, estamos en los talleres y nos vamos. Saludos para CR John, para Jesús, Javier Barría nos dice que si es American Truck Simulator, así es amigos, es American Truck Simulator y hola, ya llegué, nos dice Gateco, qué pasó, qué bueno que ya llegaste, apenas estamos comenzando el trayecto que vamos a hacer, hoy vamos de Hermosillo a Durango, directos, directos sin pasar a las cachimbas, hoy nos vamos a ir sin descanso amigos, bien, 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 vamos a poner las intermitentes, ah, qué bonito está este camión, miren, doble tanque y le puse los tanques pintados del color de la carrocería, carrocería blanca, ya estoy aquí, Manuel también nos dice, Luis también está por acá, saludos para Miguel, Jesús, Jairo, Antonio, Yaret, Roby, Luis, para Bosec y déjenme salirme de aquí porque si no ahorita estoy con los saludos y me voy a chocar, ya no sé ni para dónde voy, a ver, vamos a checar para dónde vamos, vamos para la izquierda, ok, vamos para aquel lado, no viene nadie, no, no viene nadie, vamos a salir, de acá salimos, de allá también, miren, está un Oxxo hasta allá, se me antojan unas cocas bien heladas, ni modo, ahorita que acabemos el viaje vamos a ir, y vuelta, 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 alcanzamos a dar la vuelta, yo creo que sí, yo creo que sí, nada más ahí vamos a desgastar un poco más las llantas, acabo de llegar exacto para el viaje porque nos dice Richard, claro que sí, te robaron las dos velocidades, no, 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 hoy no me robaron nada amigos, esperemos que no, esperemos que hoy no me hayan robado nada, y freno de motor, ahí está, frenito de motor, y vamos, vamos, ahora tenemos que irnos hacia la derecha, que dice por acá, ¿qué pasó con el full de Julián de Obregón? en la semana traemos, vamos a darle duro también a esos, a esos camiones, y le vamos a dar muy duro con esos, ¿vale? yo pensé que ibas a la mitad del directo, no, 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 todavía no vamos ni a la, no estamos ni empezando, ahorita apenas estamos empezando con esto amigos, y nos vamos, vámonos, escuchen la máquina, ah, que bien se escucha el turbo, pero ahora tenemos que pegarle freno amigos, porque nos vamos a salir hacia la izquierda, nos salimos hacia la izquierda, bajamos velocidades, y vamos a bajarle más aún, ahí está, bajamos una más, vamos a bajarle otras dos de Jalón, y ya con esas, ya con esas, ya con esas, con esas es suficiente amigos, saludos desde Atlixco, Puebla, saludos a los amigos que nos ven desde Puebla, acá somos estados hermanos, muy cercanos también del centro de la República Mexicana, los amigos de Puebla, ¿cómo es que vas a traer un Kenworth T-800 en la skin de Vázquez? saludos desde Veracruz, pues vamos a darle más adelante, a ver si conseguimos algunos skins, Jeko, te invito unos tacos, ay, gracias, gracias amigos, unos buenos tacos de, de lo que sean, hombre, a tacos dados no se les ve el ojo, de lo que sean, de suadero, de, mientras no sean tacos chinos, entonces, si, me imaginas unos tacos chinos de amigo del hombre, no, 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 de perro, no, 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 eso sí no, pero no, vámonos, 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 amigos, y por acá nos dicen, ¿cuál es tu verdadero nombre? mi verdadero nombre es peligro, no, no se crean, mi verdadero nombre es Jeko, Jeko Jek, saludos amigos, súper excelentes videos, gracias, que bueno que te guste el material, que bueno, que bueno amigos, y soy del Estado de México, a que bien men, eres vecino, yo estoy en el Distrito Federal, y, ¿qué dice por acá? el trailer 680, no amigos, este es un, es un T-609, es australiano, si ustedes lo ven, a lo mejor van a decir, este yo no lo he visto en la vida real, nunca lo he visto en las carreteras, y es porque son australianos estos, vean, copetoncito, y sobre todo, chequen el, lo que es la altura de, ay déjenme, veo la carretera al frente, no voy a estampar ahorita amigos, espérenme, déjenme cambiar de velocidad, y ahorita continuamos con el chisme del copetón, del frente, del cofre, porque traen un cofre muy elevado amigos, y aparte, chequense nada más, los tanques de combustible, que tenemos al lado, lo que pasa es que esto se hace en trenes de carretera, en Australia, vente para acá, vente para acá, se hacen trenes de carretera, y pues vean, tanques de combustible por aquí, doble, doble tanque de combustible de este lado, y los cofres muy levantados, porque guardan máquinas muy grandes, y que activo, que tecla activo, para que se vea el mapa con M amigos, M de mapa, o M de map, con S le puedes hacer, vamos, otra velocidad más, 21 horas con 12 minutos, para llegar a nuestro destino, que es Durango, vamos hacia Durango amigos, vamos a ver que tal nos va con este trayecto, acá tenemos a los amigos de la Policía Federal, no me levanten infracciones, hoy no joven, hoy no joven, por favor, por favor, por favor, acá tenemos las tiendas del Oxxo, que ya las pusieron por acá, por este lado, salúdame, ¿qué pasó Valentino? ¿cómo estás? y frenito, frenito de motor, frenito de motor, por acá se vienen las curvas locas, curvas locas for the win, saludos para Costa Rica, claro que sí Jonathan, saludos para toda Costa Rica, para los amigos que, nos ven desde, la tierra de la pura vida, freno, 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 no te aloques, no te aloques, no te aloques amigos, porque ahorita se vienen curvas, acá medias locas, me huele a accidente, no, ya llegaron los monividente, ya llegaron los, no, 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 ya llegaron los que ven el futuro, ya tranquilos, no, 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 ya, ya andan pronosticando también, ya, ya se creen gurús, no, ya, ya andan pronosticando todo amigos, no, 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 ¿cómo creen que vamos a tener un accidente? hoy vengo bien concentrado, hoy vengo bien relajado, bien activado, y hoy no pienso tener accidentes, hoy no cuenten conmigo para los accidentes, por favor, saludos desde El Salvador, miren otro vecino que está por acá, abajo de México, por ahí anda El Salvador, y vamos a darle para arriba, vámonos, otra velocidad más, curvas for the wind, sí, ya vienen las curvas locas for the wind, y más que se vienen más adelante, ahorita estamos saliendo de Hermosillo, estamos saliendo de aquí, de Sonora amigos, del estado de Sonora, y era para estar escuchando unas canciones de Sonora, ¿verdad? la yaquecita o algo así, algo para darle acá la relación con el estado que vamos, soy de Tepic, es nuestro amigo de Tepic Nayarit, desde donde nos dice por acá otro, ya no alcancé a ver tu comentario amigo, porque tengo que poner un ojo al volante, otro ojo al monitor, al mapa, y otro ojo a tu comentario, porque si no aquí nos salimos, y nos accidentamos, y le hacemos efectivo, el pronóstico que se aventaron ya, saludos desde Monterrey, ¿qué pasó amigos de Monterrey? ¿cómo andan? ¿qué tal esos rayados? soy de Puebla, de Puebla, de la ciudad de Los Camotes, ¿verdad? Jeco, hace mucho tiempo que no te veo en directo tuyo, pues aquí estamos amigo, qué bueno que vienes para acá, ¿qué camión llevas bro? Llevamos un Kenworth T609, miren, ahí va el Kenworth, cuidado, cuidado, ahí está, le pusimos hasta su tumbaburros, el de adelante, la defensa, aquí en México, esa cosa le dicen tumbaburros, entonces, nada más que no se acerque Peña Nieto, porque si no lo vamos a tumbar, no se crean, y saludos desde Puerto Vallarta, está prohibido leer y conducir a la vez, sí, ¿verdad? ya, a ver si no me infracciona el de adelante, vean, lo rebasamos, lo rebasamos, lo rebasamos, ustedes dirían, sí, 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 rebásalo, 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 pero no, tranquilos, ya por acá se empieza a armar el convoy amigos, porque se vienen las curvas locas for the wing, Yecora, Moctezuma, nosotros vamos como si fuésemos a casa, a la ciudad del Yeco, el Yeco de Yecora, y, pero no, antes de llegar a Yecora tenemos que jalarnos hacia la derecha, vienen esas curvas, curvas buenas, curvas for the wing, Yeco de donde eres, de acá soy de México, que orden, que ordenador tienes, eh, tengo una máquina armada amigos, precisamente les había hecho unos comentarios que a lo mejor ya pensaba actualizar algunas partes de la computadora, o actualizar todo más bien, porque es actualizar toda la plataforma, y pues andábamos viendo ahí, poniendo comentarios, si nos vamos por Ryzen, si nos vamos por Intel, hoy salieron nuevos procesadores de Intel, ya ponen más difícil la ecuación, a ver, a ver por cuál nos decidimos amigos, y cuidado, ahorita tengo un i7 4770, con una 1070, con una GTX 1070, y con 16 de RAM, que corre a 1600 la RAM, imagínense tengo, esas no corren, mi RAM no corren amigos, mi RAM van caminando, son a 1600, imagínense, ese es mi RAM, pero no se raja, no se raja, que disipador de mi RAM, ni nada, son unas tarjetitas verdes, ahí de Dell, y ya, que gamer, ni que nada amigos, que se atravese Peña Nieto, pues por eso les digo, que es tumbaos, madre mía, madre mía, actívese, actívese, vámonos, que pasó, que pasó, por qué nos tratan así, por qué, por qué estas curvas, por qué, por qué, por qué, tranquilos, tranquilos, quién, por qué, por qué, Dios mío, me maltratan, yo esta, esta subida no la hacía, no la contemplaba, venía bien tranquilo, ya me hicieron hacer cambiadero de velocidad, decía, me tiene un nervio, casi me quedo ahí, no me asusten, no se trata de que me asusten, huele a accidente, no, cómo crees, esperemos que no, esperemos que no, y vámonos para arriba, vámonos, ahí está, wow, qué subida, eh, qué subida, qué subida tenemos ahí, un gamer pobre, sí, oye, yo no tengo el, no tengo el, el super equipo, por así decirlo, pero, pero se puede jugar también, con ese equipo que yo tengo, se puede jugar, o sea, no, ya me voy a actualizar, me voy a comprar equipo un poco más reciente, pero tampoco vamos a, a gastar más pesos de los que, de los que debamos gastar, tampoco nos vamos a ir por todo lo gamer, 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 porque, pues vamos a terminar pobres, imagínense, todo lo gamer tiene un sobreprecio, todo lo que se llama gamer tiene un sobreprecio, así es que aguas cuando compren, soy de Costa Rica, qué pasó, mi amigo Kevin de Costa Rica, qué bueno, con sus compañías, y aquí le vamos a dar duro, accidentate, no, no, como creen, como creen, y deje que suene el freno de motor, ahí va el freno de motor, mira, ahí está el freno de motor, dedicado para ti, ahí está el freno de motor, amigos, porque vienen curvas más pesadas, vámonos para arriba, ahí está la 5 alta for the win, por lo menos sirve, pues sí, sí sirve, y se funciona bien, o sea, el disipador que tengo del procesador, también es el que venía ahí con el procesador de intel, todo funciona bien, ya nada más, déjenme, voy a armar la computadora, igual y les hago un video ahí, quieren que les haga un video de la computadora, si quieren que les haga un video, igual y también se los hago, de qué piezas voy a comprar, porque voy a comprar piezas que no son, no son gamer, así de las que, el case ya lo compré, ese sí ya lo mandé a pedir, el gabinete pues, el gabinete ya lo compré, no, no trae lucecitas, no trae nada de eso, que al cabo, miren, ya estamos muy cercanos a navidad, ahorita puedo ir al, al Walmart, y me compro una serie de esas grandotas con luces, y se las pongo a la computadora, le compro unas 3, 4 series, y la hago gamer, también sería más fácil hacerla gamer, así, qué pasó amigos, no olviden su poderoso like, qué pasó MasterCin, MasterCin, ya llegó MasterCin, cómo andas MasterCin, saludos desde Estrella del Oriente, por acá nos dice Joaquín, qué bueno amigos, qué bueno que andas por acá, saludos desde Nuevo León, desde Nuevo León, de qué parte de Nuevo León, de Monterrey, o eres de China, o eres de dónde, de Allende, de Apodaca, de qué parte de Nuevo León amigos, Jeko si manda ese video, ah si hacemos un video, si si quieren lo hacemos un video y todo, porque voy a hacer una combinación ahí interesante de piezas, interesante, pues si interesante, porque muchos van hacia un lado, y con esas piezas que voy a comprar, yo voy hacia el otro, entonces por ahí, pues por lo menos para darle una opinión también de materiales, no soy un experto en computadoras, pero pues si he visto muchas reviews y todo, y sobre todo reviews que no estén cargadas, porque luego están casi compradas muchas, saludos desde Nicaragua, por acá nos dice Jason, ten cuidado al rebasar, no, ahorita hay que rebasar, ve cómo voy con las curvas, creo que Hugo se actualizó esas subidas, no sé, las siento más pesadas, y vamos, 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 qué onda, y saludos desde Ciudad Juárez, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, nos están viendo, ah, qué bueno amigos, que nos ves desde Ciudad Juárez, desde la frontera, cuál es tu Facebook, no tengo Facebook amigos, ay carajo, ahí creció muy feo el, no tengo Facebook amigos, así es que si alguien les dice que tengo Facebook, si alguien les dice, hola, soy Yeko, y estoy en el Facebook, no soy yo, yo no tengo Facebook, Yeko, qué opción activas para que el volante se regrese solo, ponle autocentrado, y con eso ya se regresa solo, con el autocentrado ya se regresa solo, con eso ya, es lo único que le tienes que mover, para que te funcione de esa forma, saludos desde Sinaloa carnal, qué pasó vaquero, vaquero, vaquero mercado, y vamos a meterle más velocidad, más velocidad, troque, vamos, hasta la 7 baja, sacándole los pistones, a esta máquina Caterpillar, C15 con 550 caballos de fuerza, poquito de freno motor amigos, porque se viene una curva muy pesada, donde lo descargo, este se descarga en Steam, ahí puedes conseguir el juego en Steam, o también se lo puedes pedir prestado al gobierno, ahí ya depende de ti, yo te sugeriría que lo compraras, que se lo pudieras comprar a Steam, porque vas a poder jugar en, vas a poder jugar en multiplayer, vas a jugar con los amigos, vas a hacer con boys, vas a poder hacer todas esas cosas que se hacen en multiplayer, y si se lo pides prestado al gobierno, pues no vas a poder hacer todo eso amigos, órale, súbele, 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 saludos a Celaya Guanajuato, que paso amigo de Celaya, como andas, de que trabajas, descargo camiones en la central de Abastos, vámonos, y madre mía, ya se fue para abajo, espérate, 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 se está desbocando, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, se quiere desbocar el camión, tranquilo, 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 no te me vayas, tengo hambre, híjole, pues pégale un asalto al refri, saludos desde Uruapan, desde Veracruz, desde Perú, son los paisanos de Frank Perú, frenito, frenito amigos, vamos a pegar un poco de freno, y aquí ya tenemos la desviación amigos, vamos directamente para Ciudad Obregón, si nos vamos de, ay ajale, 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 ese camión como que venía invadiendo un poco de terreno, ya con un saludo para la familia Arellano, saludos para tu familia Isai, tu familia Arellano, cuando, cuidado, no choques, y hay que tratar de no chocar, y vamos a irnos hacia la derecha, con cuidado, con cuidado amigos, ya, bajamos velocidades, si, wow, que, que miedo, que miedo, pero ya, ya pasamos, ya pasamos amigos, yo cenando unos tacos al pastor, ay, ya, que envidia compadre, que envidia, que envidia, pero bueno, al rato ya nosotros también iremos a cenar, hoy no sé que cenó, a lo mejor me cenó unas tortas de frijoles, o a ver que, a ver hoy que cenamos, hoy a lo mejor asaltamos el refri, y hacemos unas tortas de jamón, o de frijoles, podría ser, como de que no, y vamos a girar aquí a la derecha amigos, con muchísimo cuidado, no viene nadie, no, no viene nadie, como vamos atrás con el remolque, y para los amigos que todavía no ven, que es lo que traemos, pues vean, vean, que es lo que traemos, que es lo que traemos, ustedes pueden decir, que diablos es ese Kenworth, no lo he visto, no lo he visto, es un T609, T609, y vámonos, 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 ya le estoy sacando los pistones, ahí está, venga, quiero rutas mortales, no estaría mal, empezar otra vez, con esos recorridos en Alaska, bueno, por ahí les voy a traer ya, más mapas así, medios, medios, curiosos, medios tenebrosos, medios difíciles, Longstar, y, no olviden suscribirse, sí, suscríbanse, hola, soy de Santo Domingo, que pasa amigo de Santo Domingo, como andas, y, venga, 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 un poquito de frío, poquito de frío, un poquito de freno, y, ¿qué pasó amigos? ya se nos está haciendo de noche, hoy vamos a ir de noche, tal parecer que sí nos vamos a ir de noche, vean estas bajadas, ¿qué onda con el Ugoces? ¿modificó el mapa? o yo ando medio, como que ya no lo conozco el mapa, porque de repente me estoy encontrando así con unas turbas, con unos ascensos que dices, ah carajo, ah carajo, saludos desde Tecamac, ¿qué pasó amigo de Tecamac? ¿cómo estás? es un Kenwar, de verdad, sí, es un Kenwar furioso, un Kenwar que carga mucho peso, vamos a encender las luces amigos, ya son las 7.56, ya van a ser las 8, ¿y qué dicen? ¿pasamos a dormir a Ciudad Obregón? ¿o le pegamos tendido de noche? miren, ahí va el Palomo también con un Dump, y vámonos, vámonos, freno, 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 se viene el freno, porque se vienen las curvas locas for the win, aquí nos vamos con cuidado, con cuidado, y Fálex, Fálex por ahí anda, ahí anda en el colegio, debe de andar, el fin de semana hacemos un recorrido con Fálex, ¿vale? el fin de semana, a ver si me puede acompañar en el convoy, y los domingos tengo planeado por ahí también hacer algún directo, y en el directo del domingo, bueno, de los dos más bien, de los dos igual, y que a ver si me puede acompañar, ya lo fuimos a traer de, de Colombia, ya lo tenemos aquí encerrado, así no, le hace falta unos faros, ahí están las altas, miren, pongo las altas para que puedan ver el, hacia, hacia el frente, con mayor detenimiento, ¿vale? así con las altas, ¿ven bien amigos? o qué onda, miren, miren, miren ese loco, ya me rebasó aquí en la curva, ¿vieron ese loco? saludos desde Amatlán, saludos amigo, desde Honduras, que nos ven, saludos a los catrachos, lluvia, 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 ¿quieren lluvia amigos? ¿quieren lluvia? lluvia, ¿quieren lluvia? si quieren lluvia, la ponemos, ¿cuál es el problema? si quieren lluvia, la ponemos, y, pero no me han dicho, pasamos, ¿quieren de noche? o pasamos a Obregón, a descansar, y que se nos amanezca, ahí podemos hacer dos cosas, vean atrás como viene el remolque, vamos a poner ese falso, para que vean, como venimos bien centrados, con el camino, desde Venezuela, haz un convoy, en Neurotruck Simulator 2, si, también no estaría mal, hacer un convoy, en Neurotruck, Simulator 2, de noche, de noche, ¿quieren lluvia? ¿quieren lluvia, 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 ¿quieren más lluvia? vámonos para arriba, órale, órale, con el peralte, que nos da esta curva, no, ya vamos a bajarle de velocidad, amigos, porque si no, se vienen los accidentes, y si hay accidentes, llega a dormir, muchos me dicen, que vaya a descansar, a Ciudad Obregón, pues podemos pasar ahí, y nos echamos unos percherones, ¿no? ¿qué les parece? lluvia, lluvia, quieren lluvia, ¿verdad? mucha niebla, mucha niebla, y no traigo mod de niebla, pero para la siguiente, sí les prometo, en una, sí, sí podemos poner, mods de niebla, písale a fondo, le vengo pisando a fondo, amigos, pero también no lo dejo tendido tanto, porque, las curvas están feas, y traigo góndolas, entonces, ando pesadón, ando como por cuarenta y tantas toneladas, y, es pesado esto, entonces, de repente, no le quiero meter tanta velocidad, porque pues, queremos llegar, amigos, queremos llegar, porque qué tal si no llegamos, aguas, aguas con la federal, miren, ahí está la federal, que nos dice, bájale, 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 lluvia for the wind, ya quieren la lluvia for the wind, creo que la lluvia está ganando, le vamos a meter lluvia, le vamos a meter lluvia, y, me están diciendo que pase a dormir, a Ciudad Obregón, yo creo que sí vamos a pasar a dormir, a Ciudad Obregón, huele a que te vas a voltear, no, cómo creen, cómo creen, miren, vengo manejando muy bien, vengo manejando perfecto, yo digo, qué pasa a dormir, por unos pericos, no, qué pasó, por unos pericos, para que me vayan platicando, qué pasó, ya ven, el que se estrelló acá, en Constituyentes, por andar, por andar bien acelerado, que iba a 120 kilómetros por hora, oye, no, esos tipos nada más perjudican al gremio, pues, ay carajo, ay carajo, vean esta subida, vean esta subida, vámonos para atrás, les digo que perjudican al gremio, pues, porque la mayoría, pues, son responsables, o sea, saben la máquina que traen, saben las toneladas que traen, y, pues, la mayoría, pues, maneja bien, maneja con esa precaución, pero el chavo que se accidentó acá en, en, bájale, 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 acá en Constituyentes, en la Ciudad de México, pues, sí, de plano, se pasó, vámonos, otro regreso, venga, 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 súbele, 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 dormir y lluvia, ponemos la lluvia, sí, ahorita que nos, que nos vayamos a dormir, le ponemos la lluvia, vámonos, ahí está, una más, y, pasa a dormir, o vas a chocar, sí, verdad, me voy a quedar dormido, y eso no, eso no es rentable, amigos, quedarse dormido en el volante, no es rentable, entonces, vamos a tener que pasar, miren, miren, miren cómo se baja, órale, 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 bajamos, 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 sí, vámonos, venga, 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 chéquenlo por fuera, chéquenlo por fuera, miren, me está rebasando un amigo, que lleva, pues va vacío, y yo no, yo qué vacío voy, vean lo que bonito se ve, vámonos, otra más, otra más, vámonos para arriba, pero se ve subida, se ve subida, subida, venga, 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 otra más para abajo, y ya la tenemos, huele a peligro, va a llover, va a llover, ahorita lo activamos amigos, ya vamos a llegar a la desviación para ir a Hermosillo, a Hermosillo no, a Ciudad Obregón, y en Ciudad Obregón ahí activamos la lluvia, vale, hola Yeco, no pises las hormigas que van cruzando, será que ya me llevé algunas hormigas, será, será, miren, ahí esa, esa raya roja que está hacia la derecha, creo que ya va a ser la desviación, verdad, pues no, creo que no, no, creo que no se ve, yo creí que ya estábamos muy cerca de la desviación para Ciudad Obregón, pero creo que no, dale vodka al camión para que agarre turbo, no, qué pasó, le echamos vodka, se echa a perder, huele a accidente, por acá nos dice Benny, Bernie, Bernie, no, no, esperemos que no, tranquilos, tranquilos, no accidentes, no accidentes, es que vean la carretera, está, está accidentada, no crean que está, vean, vean, accidente, 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 por acá ya hubo un colega que se accidentó, ya hubo un accidente por acá, vamos a meterle un poquito más de, de freno, con cuidado, con cuidado, y vean el accidente amigos, nos vamos a tener que abrir hasta acá, y ahí está el accidente, chequenlo, wow, el accidente, y pues vámonos, vámonos, estorba menos el que no está ahí de mirón, entonces nos vamos, vámonos, 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 vamos a quitar el interruptor del freno de motor, quitamos ya las intermitentes, y vámonos para acá, ahí está ya, vamos a, bueno, vamos a ponerlas para que ustedes puedan ver, y vean que fácil me rebasan estos amigos, con muchísima facilidad nos rebasan, saludame Yeco, saludos amigos, que buenos que nos acompañan el día de hoy, frenito de motor, frenito de motor, porque si no, esto se va a descontrolar, apaga las luces, miren, ahí están las luces, ah, que las apague completamente, completamente, no, que pasó amigo Alberto del Zapote, saludos, y cuéntame, que dicen, con cuidado, con cuidado, las luces, no, es que no, quito las luces, y espérense, me accidento, no, no puedo quitar las luces amigos, ahí está, puedo bajarlas ahí, ya nos vamos con las bajas, y ahí si puedo hacerlo, pero así de que deje completamente sin luces, no, olvídenlo, olvídenlo, no, me accidento, choco, 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 ¿cómo le haces para ver? pues abro los ojos, y le pongo atención a la pantalla, o a qué te refieres David, a qué te refieres, que cómo le hago para ver, no, lo que pasa es que si alcanzo a ver, yo, yo veo claro, cuando tengo las altas veo mucho más claro, y además si, si tuviese las luces apagadas, de todas maneras alcanzo a ver, no, no, no está tan oscuro, en mi pantalla no está tan oscuro, tan oscuro como para no ver, puedo apagar las luces, y puedo hacer el trayecto, a ver, a ver así, ahí está, yo puedo ver aquí, así, quizá en sus celulares, en sus celulares, a lo mejor ustedes no ven, pero yo si alcanzo a ver un poco, y vean, ahí vamos, ahí vamos, si ven o no ven, jajajaja, miren, ya ven, para qué les dije que si veía, ahí les pude haber dicho, que yo tengo poderes sobrenaturales, y alcanzo a ver en la oscuridad, pero no amigos, si alcanzamos a ver, miren, ya me pidió cambio de luces, el federal, ya se lo vamos a conceder, acá otro colega, me va a pedir cambio, ahí está, cambio de luces, apágalas completamente, ya las apagamos, saludos desde el DF, saludos amigos, a ver, vamos a ver, qué tan lejos está Ciudad Obregón, si no, mejor nos vamos de una vez derecho, y descansamos más adelante, vamos a checar, vamos a checar, dónde diablos está Ciudad Obregón, vamos a ver, vamos a ver, dónde, 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 ponle nitro, ponle nitro, ¿quieren que le pongamos nitro? le ponemos nitro al camión, chicos, saludos desde Tijuana, ¿qué pasó Pérez? ¿cómo estás? qué bueno, con su compañera desde Tijuana, un reto, llega a los 80 kilómetros por hora, pues ya vamos a entrar a la autopista amigos, ya vamos a entrar a la autopista, y aquí fácilmente le podemos meter más velocidad, Navojoa, Ciudad Obregón, vamos a ver, vamos a checar el mapa amigos, tranquilos, tranquilos, vamos a hacer un alto total, un alto total, espérenme, espérenme, ahí te encargo el convertidor, y vamos a darle para acá, oigan, oigan, ya están pasando aquí a vender, como estamos cerca de Ciudad Obregón, están pasando a vender, oigan, ¿no escuchan? no, creo que no se escuchan, vamos a ver el mapa amigos, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, vamos a ver si estamos lejos, uy, uy, no, si estamos, no, pues no estamos tan lejos, podríamos llegar aquí, nos metemos acá a descansar, o podríamos descansar acá adelante, miren, mejor descansamos acá en Navojoa, y le damos para adelante, va, vamos a descansar en Navojoa amigos, vamos a descansar en Navojoa, y le vamos a dar mejor de una vez, ponemos las intermitentes, y le vamos a dar mejor para aquel lado, ¿qué les parece? nada más, esperenme, 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 ahí está, déjenme activar acá, que ya se me congeló esto, esperenme, para ver sus comentarios, ahí está, vamos a ver sus comentarios, y, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, se me olvidaba la lluvia, a ver, esto se va acá en las preferencias del juego, y, aquí están las lluvias, la lluvia, lluvia, probabilidad de lluvia, al máximo, ahí está la lluvia, vámonos, 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 ahora sí, con la de adelante, con cuidado, no viene nadie, no viene nadie, si viene uno, viene un colega, vamos a esperar que pase, pasa, 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 un, dos, tres, ah, me vas a dar el pase, gracias, gracias colega, gracias, 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 y, ya, ya viene la lluvia amigos, ahorita que, nos echemos una dormida, se va a activar la lluvia, vámonos, segunda velocidad, segunda alta, y nos vamos hasta la tercera, vamos a meterle todas las velocidades, aquí llevamos ocho velocidades, con la cuatro alta, ahí está, ya le metimos, cuantas, 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 cuatro por dos son ocho, y vámonos por otras ocho, que al cabo ahorita sí tenemos lugar para meterle más velocidades amigos, venga, 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 Yeko, manda saludos desde Cool, desde Culiacán, o desde, donde, 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 donde es Cool, le metemos más velocidades, Yeko, salúdame, que pasó Edwin, que pasó Denise, como andamos, y miren por acá ya se vino la lluvia amigos, ya se vino la lluvia, querían lluvia, pues ya la tenemos, tenemos la lluvia, y vamos, empatamos con Perú, Yeko, están empatados, quién está jugando, quién está jugando, nada más vi que iban a jugar, ah, pues está jugando Argentina contra Perú, creo, verdad, quiero ver un Pegaso, ay, el Pegaso, 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 probé ese mod, pero, ah, bueno, hay un mod que sí funciona, el de John Parra, verdad, hay que, hay que verás que tiemble, que pasó amigos, ahorita no, ahorita no hagan esas bromas, ya, vamos a, vamos a censurar esas bromas de temblores y sismos durante medio año, ahorita no amigos, ahorita no, te dejé mi litro de gasolina, ah, qué bueno Joaquín, qué bueno que dejaron su litro de gasolina, los amigos que nos acompañan, se les agradece que dejen su litro de diésel, su litro de gasolina, su like, su poderoso like, porque cada like que dejan, es un litro de diésel que le vamos a cargar aquí al australiano, dejen su litro de diésel, sí, que dejen su litro de diésel, aquí vamos a hacer huachicol, dejen su litro de diésel, ah no verdad, soy Johnny de Venezuela, salúdame, qué pasó Johnny, cómo estás, ganó Chile, por acá nos dicen, ya ganó Chile, 94 kilómetros por hora, ya vieron, ya llegamos hasta arriba con la velocidad, y le vamos a meter la última velocidad amigos, ahí está, la 8 alta, esta es la última velocidad, y miren por acá están los malitos, vean, ahí está el comando, cuidando el terreno, aguas, aguas con el comando, un saludo para Axel, qué pasó, vaquero, 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 saludos desde Colima, el estado más pequeño de la república, si es el estado más pequeño de la república amigos, órale órale, pégale freno, que vamos a dormir en Navojoa, ahí vienes muy acelerado, vamos a dormir en Navojoa, vamos a dormir aquí en Navojoa, 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 tenemos que dormir aquí amigos, vamos a pasar a dormir, hay que poner la direccional, empató Argentina con Perú, ah, van empatados o empató, Navojoa, y nos vamos a pasar el semáforo amigos, porque está en rojo, vámonos, 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 porque vamos para acá nosotros, ay carajo, ah ya, ok, ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, y chequen, aquí está la bandera de México, a toda hasta, ah, qué bonita está, así se ve bien, miren, ya estamos llegando de noche, y vamos a descansar amigos, por acá está la federal, ya le está liberando peso a nuestro colega, ya le está diciendo, a ver, a ver, como que traes muy pesada la cartera, a ver, ah mira, traes estampitas repetidas, dame una para acá, saludos desde Panamá, qué pasó amigo David, desde Panamá, ya dejé mi litro de combustible, ah, qué bueno, dejen su litro, dejen su litro de diésel, si no, no la vamos a hacer para el viaje, nos vamos a quedar a la mitad, nos vamos a quedar en Mazatlán, y tenemos que llegar hasta Durango, aquí podemos pasar hacia, es para allá compadres, es para allá, pues sí, verdad, podemos irnos hacia aquel lado aquí, pues sí se ve como calle, sí es como calle, verdad, vámonos, 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 otra más, otra más, otra más, puras velocidades for the win, y farmacias del ahorro, descubierta Navojoa, saludos desde Uruguay, Agustín Móviles, ¿qué pasó Agustín? ¿cómo estás? qué bueno que nos acompañas desde acá, Honduras, Honduras, también de Veracruz, de Panamá, y vamos a pegarle frenito de motor, porque aquí están duros estos topes, estos policías acostados, como dicen nuestros amigos de Colombia, ya tienes muchos, mejor uno de tequila, ya tenemos muchos litros de diésel, no, 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 este es un tragón, nunca es, nunca es suficiente, necesitamos muchos litros de diésel, porque le tenemos que poner muchos litros a este Kenworth, que traemos máquina Caterpillar, y la máquina Caterpillar, son buenas máquinas, pero tragan mucho diésel, saludos desde México, un litro de diésel, claro, dejen su litro de diésel amigos, dejen su litro de diésel, vamos a abrirnos aquí, para meternos, y descansar, hay que descansar, tenemos que descansar, vámonos, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, ahí está, todo completamente, si entramos, si entramos amigos, entramos, 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 claro que sí, ahí está, y, ah no, no venimos por acá, hoy no venimos al taller amigos, no, hoy no venimos al taller, hoy venimos a descansar amigos, y se descansa de este lado, a ver, a ver, a ver, a ver, denos descanso, 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 están todas las piezas ocupadas, para descansar, aquí es donde se descansa, pero no nos lanza nada, vean, a ver, déjenme ver otra vez el mapa, ¿qué pasó? ¿por qué no descansamos amigos? a ver, ¿por qué no nos pide ahí, no nos da descanso? es que ahí tiene que ser, a ver, saludos desde Oaxaca, que bueno que nos acompañan desde Oaxaca, y pues déjenme pongo de aquel lado, creo que estoy mal puesto, o si podré descansar del otro lado, de aquel lado, miren, ¿qué onda con esto amigos? ya me está trolleando el juego, ya no me deja descansar, a ver, ahora vamos a darle para adelante, para adelante poquito, venga, 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 ahí no lo toca, no lo toca, ay, qué, qué escandaloso es, ni siquiera le pegué, vean, vámonos, 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 y, a ver, denme chance de descansar, yo quiero descansar, pero no, no se activa esto, no estar activado amigos, para descansar aquí, ahí está ya, ya se activó, yo dije, ya no se va a activar aquí, ya no vamos a descansar amigos, nos vamos a seguir, miren qué bonito se ve de noche, ¿vieron eso? y vamos a descansar, vamos a enseñar el camarote, en el que vamos a descansar, ahí vamos a descansar, miren, a descansar, vámonos, vamos a echarnos una dormidita, 10.30 de la mañana, vámonos amigos, vámonos, 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 ya, es de día, es de día, y ahora tenemos que irnos, vámonos, aquí le vamos a dar la vuelta, ¿quién dice que no se puede darle la vuelta aquí? vámonos, 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 apagamos las luces amigos, o no, las vamos a llevar encendidos los cuartos, por la lluvia, ¿vale? sí, por la lluvia vamos a encender las luces, y ahora, ¿cómo diablos vamos a salir de aquí? miren, ya me, ya me quedé aquí todo bien atrapado, pero no, no importa, ahorita, ahorita salimos, ahorita salimos, 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 alcanzamos a salir de este lado, sí, salimos, saludos para Denis, saludos Eric, Omar, Juan, Ricardo, saludos para todos ustedes amigos que nos acompañan el día de hoy en este directo, y quita la lluvia Yeko, ahorita más adelante la quitamos, ¿va? ya dejaron su litro de diésel, ay, qué bueno, se los agradezco mucho que estén dejando su litro de diésel, porque eso va a servir para ahorita, vámonos, 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 pégale, 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 ahí está, vámonos, 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 ahora sí, directos hasta Durango amigos, nos hacen falta 13 horas para llegar a nuestro destino, salimos de este lado, sí, del otro lado también, vámonos, ahora sí nos dirigimos hacia la autopista, y le vamos a meter bien sabroso, porque traemos máquina, traemos conductor, bueno, conductor es lo que luego no traemos, ¿verdad? pues a ver, a ver si traemos conductor, vamos a checar, a ver si traemos, hola Yeko, ya dejé mi litro de diésel, ah, qué bien, Alan, José, gracias a todos ustedes que están dejando su litro de diésel, porque lo vamos a necesitar para subir hacia Durango, de Mazatlán hacia Durango, es pura subida, pura subida, y vamos a necesitar litros de diésel, vámonos, otra velocidad más, y regresamos otra vez las velocidades amigos, porque aquí tenemos otro tope, lo quieren ver por fuera, ahí está el camión, qué bonito luce el camión, ahí lo tenemos, y tenemos, alcanzan a ver el pato que está ahí enojado, el patito, ese patito está bien pintoresco, y aquí tenemos farmacias del ahorro, miren, una foto ahí, así, esta debería de ser la del directo aquí, miren, farmacias del ahorro, y vamos ahora, viaje mil litro de diésel, Colombia, Dumo, Frank, Alberto, Eduardo, eso, qué bueno, qué bueno, y nos vamos a incorporar, vámonos, 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 pégale, 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 ahorita alcanzamos a pasar, alcanzamos a pasar, vámonos, 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 y por acá, todavía está el federal, miren, ay carajo, me abrí hasta el otro, tranquilo, tranquilo, no traes full, bueno, si traigo full, más bien, no traes tren de carretera, un tope, un tope, o no, estos son como, unos pequeños lomos que hay, vámonos para acá, ay carajo, vente para acá, vente para acá, no le vas a pegar al jeep, no, 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 me la aventé buena amigos, antes de, debería de ver hacia aquel lado, pero, no, no alcancé a ver, vámonos, ahora sí, vámonos, cuánto creen que levante el troque, cuánto creen, cuánto creen, cuánto, 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 cuánto creen, cuánto creen que levante el troque, vámonos, Grand Truck Simulator, el Grand Truck Simulator, si está bueno, es para cuando lo quieras jugar en Android, ahí lo pueden jugar amigos, Grand Truck Simulator, así se llama el juego, muchos litros, ay qué bueno, qué bueno, qué bueno, JP se fue a restauración, JP anda en, en restauración, más adelante nos va a acompañar JP, venga, 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 vámonos, 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 estamos en la velocidad 6 baja, 450 kilómetros por hora René, no, no, Brenda nos dice 150, Surem 130, vamos a ver hasta cuánto llegamos, ahorita vamos a ver, Guillermo 285, y Ronnie Chávez 190, 90, el Tericola, y yo pienso que por ahí andamos, bueno, no tan 80, 80 también es poco, qué pasó con ese de 100 mil, ese enilo es un millón, ah, carajo, vente para acá, trailer, no te vayas para qué lado, no te vayas para allá, y venga, vámonos, 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 todavía está lloviendo, eh, 149 kilómetros por hora, pues vamos a ver hasta cuánto llegamos, aquí todavía nos hacen falta dos velocidades, nos hace falta la 8, y la 8 está baja y alta, por acá nos dice Manuel 100, Ronnie nos dice 190, 90 también, por acá 285, Guillermo, 190, Abner, Héctor nos dice 150, por acá nos dice Jonathan con 180 kilómetros por hora, Jaime 120, 130, Frank 100 kilómetros por hora, vamos a ver hasta cuánto llegamos, yo pienso que vamos a llegar hasta 110, es probable que lleguemos a 110, miren, vamos a treparle ya una velocidad, vámonos, ahí está, ya le subimos a la 8 baja, y esta vendría siendo como la velocidad, qué será, como la velocidad número 17, ya nada más nos hace falta una, para llegar a las 18 velocidades, ¿Cómo puedo conseguir el juego aquí en Monterrey? Mira, físicamente no lo vas a conseguir, mejor lo que yo te recomiendo, es que hagas una cuenta en Steam, así se llama una tienda, que vende juegos online, que vende juegos, y haz tu cuenta ahí en Steam, y cómprales el juego a ellos, y esa cuenta se te queda para siempre, si tú cambias de máquina, esa cuenta te la llevas a otra máquina, vuelves a bajar el juego, que se te descompuso el disco duro, no tienes problema, te logeas con tu cuenta, nada más guarda bien tu contraseña, guarda bien tu usuario, y con eso ya mira, tienes el juego para siempre, yo te sugiero que no trates de buscarlo físicamente el juego, sino cómpralo ya electrónico, ya cómpralo electrónico, y es más fácil, vamos por acá, y tenemos semáforo aquí, tenemos semáforo, no, creo que no, no, ojalá y no, vean, ya vamos a 110 kilómetros amigos, ya vamos a 110, y dejamos Sinaloa, hemos dejado Sinaloa, entramos a, no, 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 espérate, 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 estás yendo de arriba para abajo, no de abajo para arriba, estamos dejando sonora amigos, estamos entrando a Sinaloa, eso es lo correcto, ya me ando coatrapeando, pero no amigos, primero está sonora arriba, abajo está Sinaloa, y ya estamos hacia Sinaloa, ¿Qué es GP? GP es el GPS Y por acá tenemos 120 nos dicen, písale a fondo Le estamos pisando a fondo amigos, ya vamos a 115 kilómetros por hora Y levantando Levantando más velocidad 115 kilómetros por hora Y estamos levantando Muchísima velocidad, 116 kilómetros por hora Venga, venga, venga Sube, 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 sube Tiene buena velocidad el troque Madre mía, a ver si no me voy a voltear Bueno, más adelante hay unas curvas muy feas Y ahí le voy a reducir mucho La velocidad, porque si no aquí nos vamos a estampar Amigos, y venga, venga Venga, venga, venga Con cuidado, con cuidado Y musical, ¿quieren música? Lo que pasa es que con la música nunca vamos a quedar Conformes amigos, porque hay muchísimos gustos Entonces nos vamos escuchando la música Del Caterpillar C15 Jeco, ya dejé mi litro de diésel, ah que bueno Miren, por aquí es donde tenemos que meterle Freno de motor, porque si no nos volcamos Frenito, frenito, 90 kilómetros Hay que pasar esa curva Frenito, frenito, frenito Ahí está, freno Bajamos una velocidad Y le metemos a 87 kilómetros Ahí está ya Venga, venga, sube, sube, sube Estamos a bajar revoluciones Donde el torque hace su magia Y sube, sube, sube ¿Qué dicen amigos? ¿Le gano al que viene acá adelante? Si, si le ganamos Claro que le ganamos Este amigo trae un W900 También trae la misma marca Chéquenlo ahí Lo vamos a ver pasar por el retrovisor Eso Y vamos a pasar aquí Jeco, hace un video desde Medellín A Barranquilla Mañana vamos a subir algo de Colombia ¿No? Tiene razón por ahí el amigo que dice Que no he subido algo de Colombia Él me dio una ruta en específico Vamos a ver si me acuerdo de esa ruta Y mañana pasamos Hacemos un directo No, no, hacemos un directo Subo un video de Colombia con esa ruta Está muy buena Ella me la han pedido mucho esa ruta Y no la he hecho Jeco, unos tacos Sí, oye, unos tacos No estarían nada mal Jeco, deja tu litro gamer ¿Ya dejaron su litro gamer? Si es cierto Deben de dejar su litro de Diesel Gamer Porque el litro de Diesel Gamer Es más caro Saludos desde China Saludos a nuestro amigo Sayuri Hernández Que nos ve desde China, Nuevo León Saludos amigo ¿Qué tal el cabrito por allá? Una asada No, no, no Se antoja demasiado Por favor Jeco, salúdame Saludos, saludos amigo Qué bueno que te das una vuelta por acá para el directo Con el troje que llevamos Llevamos un T609 Para los amigos que no lo han visto Los amigos que se están incorporando Véanlo Este es el camión que llevamos el día de hoy Un camión precioso Y con unas góndolas Saludos desde Panamá Saludos amigo Jeco, ya le di un litro de Diesel Ah, qué bueno 802 litros de Diesel Ah, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Ahora le voy a hacer como los Youtubers Eso me da mucha risa a mí Hágan de cuenta Pauso el juego Y ya, me quedo pausado Y no voy a darle más Hasta que no lleguemos a los mil ¿Por qué hacen eso? O sea, no sé por qué diablos O sea, y lo que más me admiro No es que lo hagan Sino que la gente le siga la corriente O sea, que diga Ah, pues si no llegamos Cierra el canal Y vámonos a ver otro canal Hombre Vámonos para acá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Y llegamos a Guasave Llegamos a Guasave amigos Llegamos a Guasave Llegamos a Guasave Donde dejan las camionetas Viejitas afuera En el corral Para ver si se convierten En lobo, en la luna llena Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Y checamos por acá La velocidad 7 baja Y pesará ¿Cuánto pesarán esas góndolas? Ahorita te digo el peso Aquí lo traemos también Guasave, Guasave, Guasave Ahorita te digo cuánto pesan Miren cómo se cruzan No se nos vayan a cruzar aquí Ahorita te digo Espérame Lo que pasa es que aquí Me tengo que avivar bien Con el volante Suena la corneta A ver Ahí está Ahí está la corneta Suena bien, suena bien Salúdame, salúdame Saludos amigos, saludos Vamos a bajar velocidades Vamos a bajar una velocidad Ahí casi se nos queda Uy, lo traemos aquí Vean, lo tenemos aquí Yo ya me quería pasar Para el otro carril ¿Cuál te vas a pasar? Mirenlo, mirenlo, mirenlo Se desboca ¿A poco sí le vas a ganar a la gravedad? ¿A poco sí le vas a ganar a la gravedad de las góndolas? No creo, no creo tanta belleza amigo Y sí le está ganando eh Si yo traigo más peso Yo debo de bajar más Se enfriega Pero no, vean Híjole No pude, no pude Ya dejé mi litro de diésel Ah, qué bueno, qué bueno Se vienen los accidentes Híjole Esperemos que no Pero aquí ya me está Causando un poco de nervio Traer este amigo al lado Igual y sí Pero no Esperemos que no Vean, 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 vean Y así es como un primo rebasa a otro primo Ay carajo, vente para acá Es que son parientes, ¿no? Los Peterville y los Kenworth Ahí está Vienen de la misma familia de Packard Son de la Packard madre Y vamos ahora a meterle freno de motor amigos Freno de motor porque se aproxima un poblado que se llama Guamuchil, Guamuchil, Guamuchil Y quita ese del camino No, qué pasó, qué pasó ya Aviéntalo para afuera, ¿no? Casi me dices Órale, órale, entra la velocidad ¿Cómo que no quiere entrar? Madre mía, madre mía Está el semáforo y está en rojo Pégale frenos, pégale frenos Mira, ahorita ya te voy a decir cuánto es lo que pesa amigos Aprovechando que ya estamos por acá muy cercanos a Ahí está, ahí está, ahí está Y vamos a ver cuánto pesa ¿Cuánto tenemos de peso? 42 toneladas de caliza Caliza, 42 toneladas traemos ¿Saben lo que es caliza? Arena caliza o algo así, ¿no? Vámonos Escuchen, escuchen el motor Vámonos Freno, 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 freno Nos frenamos amigos, nos vamos hasta abajo Salúdame a mi jefa, se llama Reina ¿Qué pasó? Saludos para la jefa de Eric Jeco, a mí, ¿qué dice? Un miss de metro, un miss de metro, ¿qué es eso? Ya no te entendí ahí compadre Jeco, la poli te saluda ¿Cómo creen, cómo creen, cómo creen? No, no La poli, es la porra, ¿no? Es la porra, es la porra Caliza es pulido Ah, es pulido Por acá nos están diciendo qué es lo que estamos transportando Amigos Jeco, písale hasta el fondo Le estamos pisando hasta el fondo Pero del freno ahorita Porque si no nos vamos para adelante Ahí está ya, vámonos, vámonos, vámonos Ahorita ya nos estuvieran pitando Ti, 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 ti Avánzale, avánzale, avánzale Vámonos Vámonos Velocidad, velocidad Velocidad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, que la fregada, espérate Nadie vio, nadie vio Qué traugada hice Nadie vio, nadie vio Jejeje ¿Qué onda? ¿Qué onda? Concéntrate Aconcéntrate Aconcéntrate O mejor te vamos a traer el automático Para que no estés tonteando con las velocidades ¿No, amigos? Mejor lo traemos automático Y que sea de la Allison De seis o de siete cambios Nunca me has saludado ¿Qué pasó a RD2000? ¿Cómo de que no? ¿Sí te has saludado o no? Bueno, si no te has saludado Es porque acá venimos entretenidos Con el volante Con la palanca Con el show de las velocidades Y pues es un poco complicado Leer todos los comentarios Pero Alcanzamos a leer ahí algunos Vicente Pérez Saludos para Pablo también Que anda, anuncian su canal Anuncien su canal Yo no tengo en contra De que anuncien su canal Nada más que no es para mí en tanto Pues, o sea, no No se avienten dieciséis mil comentarios Por ahí, anuncienlo Y ya, tranquilos ahí Poco a poco Vayan anunciándolo Pero no, no No se avienten diez mil comentarios Así de Visita mi canal Visita mi canal Visita mi canal Visita mi canal Pues no, tranquilos 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 Saludos, Judy Ey, Jeko ¿El tráfico viene con el mapa? Sí, amigos El tráfico viene con el mapa Y además también trae por ahí Unos paquetitos buenos Del mapa Eh Vienen unos paquetitos adicionales también Miren, ahí están Unas camionetas peloteadas Híjole Un Sterling Había un mod de un Sterling Pero no tenía interior, amigos Esa era la noticia mala del Sterling Que no tenía interior Pero sí había por ahí un mod de un Sterling Saludos desde Costa Rica Saludos a los amigos que nos ven Desde Costa Rica Desde Naucalpan Naucalpan por acá también Y like si quieres que Jeko se voltee No, oye, gana Nuestro amigo Master Si ya nos quiere voltear ¿Qué pasó, Lucho? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Lucho, Lucho, Lucho Que nos ve desde Argentina Es nuestro amigo, Lucho ¿Quién es nuestro amigo, Lucho? Ahí está ya Lucho Ahí está ya Lucho Métele velocidad Ahorita ya le estoy metiendo con todo, eh Lo que pasa es que también llevamos 42 toneladas Mi amigo, mi amigo Llevamos mucho peso Vean Traemos un doble remolque de góndolas Traemos un full de góndolas Y miren por acá hay un ¿Qué es esto? Órale, órale, órale Hay un operativo Ah, no Hay un operativo O están cuidando al patrón, amigos A ver, ustedes digan que Hay un operativo Badiraguato pa' la izquierda No, a mí se me hace que andan cuidando al patrón ¿Qué operativo? Andan cuidando al patrón Vámonos La lluvia no es esa Mucha lluvia, mucha lluvia Sí, hay mucha lluvia por acá Jeko, nunca me saludas ¿Qué pasó, Nathan? Raúl, ¿cómo estás? Piedra Caliza, Jeko Por acá nos dice Néstor Que es lo que realmente llevamos Y la Rosa de Guadalupe ¿Qué pasó, Rosa de Guadalupe? Like 861 Ah, qué bueno, qué bueno, amigos Qué bueno que andamos con los likes Ya casi llegamos a 900 Ya, 900 ¿Creen que le quepan 900 litros de diésel a este camión? Vean Dos tanquesotes por acá Dos tanquesotes de este lado ¿Le cabrán 900 litros? Yo pienso que le caben hasta 1200, ¿no? Bueno, es que yo no sé de capacidades Pero por ahí a ver un amigo que Siempre nos acompaña un amigo Que le sepa más estos temas Que nos diga si Si realmente le cabe eso al camión Unos mil litros Yo creo que sí, ¿no? 999 ¿Por qué nos dice Mike? Anderson ¿Qué pasó, Anderson? ¿Cómo estás? Saluda, Jeko Ya ni saludas ¿Cómo de que no? Me la paso saludando todo el video Saludos, Mario Saludos Este mensaje Este mensaje Para Ignacio, Ricardo Los dos Killers Saludos para todos ustedes Danilo, Joaquín, Luis, Andy, Juan, Eduardo El tire Recuerdos Saludos para todos ustedes Medellín Cubo No, Cubo no Quibdo ¿Cómo se pronuncia? Es Quibdo Y llegamos a Culiacán A la tierra del fierro Pariente Llegamos a Culiacán, amigos Llegamos a Culiacán Vámonos Más freno de motor Bienvenidos a Culichi Ahí está Vámonos Llegamos 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 A la tierra A la tierra de Casa Ley, amigos A la tierra de Casa Ley A la tierra de Coppel A la tierra de quién más A ver Freno, 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 freno Ahí estamos Y... Michoacán Gerardo González ¿Qué pasó, amigos? Saludos, saludos Miren, aquí tenemos que irnos Hacia la izquierda Hacia la izquierda Y vamos para acá Aquí ya nos pegamos Freno total Freno completo Y vamos a verlo por fuera Vean el precioso Bueno, este no es el precioso Pero es parecido al precioso Veanlo Ahí lo tenemos Dos góndolas Doble remolque de góndola Tres ejes Que quede que la ley no lo permite Como de que no Ya nos venimos con tres ejes Y por aquí tenemos Saludos a Alex ¿Cómo instalo el mapa? Vete un tutorial de cómo instalarlo Los mapas en Eurotruck O en American Es muy fácil Metes las carpetas A un... Metes las carpetas del mod A una carpeta del juego Después la activas Es fácil, la verdad Nada más si te tienes que meter Un poquito a detalle Para ver los pasos Que tienes que seguir Pero es muy fácil Vámonos 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 Órale, órale, órale Le andamos sacando los pistones Mucha revolución Mucha revolución Amigos Nos metemos a este carril Porque el Audi Se metió para aquel lado Vamos a quitarle El interruptor Del freno de motor Híjole La lluvia no se acaba Amigos ¿Quieren que ya Le dejemos la lluvia O nos vamos con pura lluvia Y hasta el final Lluvia for the win Pura lluvia Hola Yeco Saludos Mi papá Bruno Tiene un volteo Ah, que bueno Saludos para tu papá Bruno Que le da duro Al volteo Duro de trabajo No duro que le anda corriendo No, no, no Son de carga Ya dijimos Son de carga No No son de carreras Y Yeco Juega car mecanismos 2008 Pero Guzmán Si Pronto vamos a traer Algo de Mechanic Simulator Si, si, si Pronto vamos a traer Venga, venga, venga Cambios, cambios For the win Aquí ya nos estamos alejando De Culiacán Y nos vamos a ir rumbo A la sierra amigos Nos vamos a ir por ese trayecto Porque por acá Está cerrada la carretera Dijimos que estaba cerrada Entonces le vamos a dar Por aquel lado Ahí está Cambiadero For the win Sinaloa Buen viaje Y nos vamos para Mazatlán Miren Aquí ya se ponen los Letreritos de Mazatlán Vamos para Mazatlán Hola Yeco Salúdame de Ecuador ¿Qué pasó Joel? ¿Cómo estás? Jaime Martínez ¿Por qué nos dice que lo choquemos? No, 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 no Tranquilos, tranquilos amigos No hay que chocarlo Juega City Car City Car ¿Quieren que juegue? Pues igual y si lo traemos Es un juego que le traigo ganas Desde hace mucho tiempo City Car Igual y lo podemos traer Igual y si ya lo podemos traer Vámonos Medellín Quibdo, Quibdo La ruta colombiana Pues ya está Ya está esa Medellín Quibdo Medellín Quibdo La vamos a traer para mañana ¿Vale? Medellín Quibdo 10 de la mañana Tempranito Tempranico Antes de que se vayan al colegio Los que van en la tarde Y los que van al colegio En la mañana Pues ahí para cuando lleguen Del colegio Que ya esté arriba el video ¿Vale? Vámonos Otra velocidad más Y subiéndole Subiéndole Y Anderson ¿Qué pasó Anderson? No pongas tantas caritas Porque te considera Como que fuera spam Y no te publica El comentario Y vamos a pegarle Freno amigos Ahora sí Frénate 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 Tráiler del demonio Porque se vienen Las curvas locas For the win Curvas, curvas, curvas ¿Ven qué curvas? ¿Ven qué curvero Ya tenemos aquí? Madre mía Madre mía Pues vamos a tener Que salirnos un poco De acá de este lado A ver Vamos a checar El retrovisor Cómo vamos de este lado ¿Vamos bien? Porque se vienen Las curvas locas For the win Salúdame ¿Cómo estás Maynor? Bien, bien Aquí andamos Recorriendo ahora Ya las carreteras De Sinaloa Y vamos rumbo A Mazatlán Ya estamos En la parte De la sierra Que como saludos Desde República Dominicana Saludos amigo Qué bueno que nos acompañas Desde República Dominicana Jeco hace un directo Con un Peterbill Phantom No estaría mal Creo que nunca he traído Ese camión Creo que nunca lo he traído Y no estaría mal Traerlo al canal Vamos bien Es el peralte Hoy ya estoy mareado Amigos Es el peralte Hoy ya estoy medio mareado Aguas, aguas, aguas Subida, subida, subida Tumbamos dos cambios De un jalón Like Y juegas GTA 4 San Francisco El GTA 4 Ese ya no lo he jugado Ya tiene rato Que no lo he jugado Vamos a bajar las velocidades Amigos Se viene la pendiente loca For the win Pendientes locas Vamos a ver si sube Sube o no sube Miren Bien abierto Bien abierto Ahí estamos Subiendo 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 Y Venga Aquí ya es como bajadita O sigue subiendo Yo sentí como bajada Pero no todavía Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Vámonos 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 La otra Ahí está ya Subiendo Jeco Optimus Prime Optimus Quique O que dice Optimus Quique Pues vamos a traerlo Claro que sí también Déjale la lluvia Dejamos la lluvia Ok Sí está bien inclinado Sí verdad No nada más era mi impresión Sino que sí está bien inclinado Optimus Prime Un viaje Sí Optimus Prime De hecho ya lo iba a traer Desde hace mucho tiempo Pero A ver A ver si ya nos damos un tiempecito Y traemos a Optimus Prime Vale Jeco Saluda ¿Qué pasó Andy? Saludos para ti Saludos para todos los que nos están viendo amigos Mucho cuidado Porque vean Aquí las curvas están bien cerradas For the win Y aparte tenemos la lluvia Jeco Salúdame ¿Qué pasó Héctor? Saludos para ti Qué bueno que nos acompañas Pero lo bueno es que traemos al pato Vamos a checar atrás Cómo vamos No nos vamos a subir al cerro también por este lado No Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Y freno de motor For the win Freno de motor Ay Ay Lo bueno es que los remolques son cortos Si no alcanzamos a pegar hacia el otro carril Si no Ya hubiésemos pegado ahí Arriba el América Oigan este amigo ya anda perdido Arriba el América No amigo Te van a hacer bullying No digas eso No 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 7 horas con 17 minutos Nos hacen falta ya para llegar a nuestro destino Ya estamos cercanos amigos Ya estamos más cercanos para llegar a nuestro destino Mazatlán Mazatlán Sinaloa Ya vamos a llegar amigos Ya Jeco va a ver el domingo El convoy el domingo Si No Lo vamos a hacer el sábado El sábado hacemos el convoy Lo vamos a hacer el sábado por la noche Y ahí vamos a darle duro al convoy Cuidado Cuidado Vean esta curva Vean esta curva que viene Ya vamos a meterle freno de motor Estamos en subida Estamos en un ascenso Pero vean la curva que viene Me tengo que salir un poco Para no pegarle a los amigos que traemos de este lado Porque hay que recordar que traigo full Traemos un full Traemos un doble remolque Y con muchísimo cuidado Ahí va el federal El federal de caminos Cuidado con el federal Vámonos Otra más Otro freno de motor Ahí está Con cuidado Con cuidado Y por acá está cerrado ¿Verdad? Por acá es donde está cerrada la carretera Cuidado 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 No hay tanto problema Ahorita venimos conduciendo bien Creo que por acá está cerrada la carretera ¿Verdad? Por acá es donde está Por acá está cerrada la carretera O ya la abrieron A ver vamos a checar No Ya está abierta ¿O qué onda? Por acá nos dice Presa el comedero Miren Presa el comedero De aquí salimos ¿Verdad? Cuando veníamos ¿De dónde veníamos? ¿De dónde veníamos? A ver déjenme acuerdo De Canelas Veníamos de Canelas Y por aquí salimos Creo Cuando hicimos el viaje Por la pura sierra En el directo anterior Acá es donde está bloqueado Miren Acá es donde está bloqueado Manda saludos al Estado de México Saludos para los Estados de México Jeco Un International Long Star Ra 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 Claro que sí Uy 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 Bloqueado Bloqueado amigos Bloqueado 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 Aquí era donde les decía Que estaba bloqueado Entonces tenemos que irnos Hacia la izquierda Vamos a poner Intermitentes Y tenemos que salirnos Hacia la izquierda amigos Porque aquí está Bloqueada la carretera No hay paso No hay paso Miren Entonces nos tenemos Que ir para acá Pues ni modo amigos Ya Vámonos a cambiarnos Otra Y aquí nos vamos a saltar Las velocidades Porque es bajada Ahí está Ahí está Nos saltamos algunas Y Otra más O ya No ya 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 Le metemos freno Ya tranquilos 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 Porque si no Espérense Espérense Lo desboco Y no lo vamos a atrapar Madre mía Madre mía Me está jalando Me está jalando Me está Me está llevando La carga Los dumps Pinches dumps Me van empujando Esos dumps Son del diablo Me van empujando Espérate Espérate Está muy resbaloso Demasiado resbaloso Muy resbaloso El piso Wow Wow No Esto empuja demasiado El dump Wow Con cuidado Con cuidado Amigos Con cuidado Y aquí hay una pendiente Muy prolongada Ten cuidado Si ya 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 me estaba Dando cuenta Que ya casi no la hacía Ya casi no la contaba Vámonos 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 Y vamos a bajar Velocidades Vamos a bajar Otra velocidad Más Quitamos el freno Del motor Y aquí vamos a tener Mucho cuidado amigos Porque viene un ascenso Bien 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 Pero bien difícil Venga venga Vámonos 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 Con cuidado Por aquí Los amigos Nos están advirtiendo Que el camino Es difícil El camino Es de bastante cuidado Estás advertido Ya nos dijo por acá Luis Y claro que si Estamos advertidos Que el camino Está difícil Chequen el GPS Estamos en medio De la nada Estamos en la sierra Muy cercana Hacia Durango Estamos en Sinaloa Pero ya estamos aquí Con frontera Con Durango Y atravesando la sierra Miren No tenemos registros Del GPS Se supone que el GPS Es satelital Pero vean No registra nada Vamos a poner Mucha atención En que velocidad estamos Estamos en la 5 Ok Y mucha atención Para tumbar velocidades Y tumbamos velocidades Vámonos Vamos a tumbar velocidades Ahí está Tumbamos Tumbamos Uy 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 Tracción 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 Actívate Actívate Tracción Tracción Estamos patinando Amigos Estamos patinando Madre mía Ya nos quedamos aquí Ya nos quedamos aquí Detente Detente Uy 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 Tenemos problemas De tracción Amigos Vamos a ver Más adelante Cómo está esto Esto ya no me gustó Amigos Tenemos problemas De tracción Si no tenemos tracción Esto va a ser Imposible subir Aquí Subiremos Vamos a ayudarnos Un poco Porque ahí no vamos A subir amigos Tenemos un problema Grave de tracción Ahí está Y ya nos ayudamos De este lado Vamos a activar El bloqueo Y vamos a despegarlo En low Venga 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 Ahí está Venga Creen que suba Creen que suba Esta pequeña lomita Que tenemos acá adelante Cámara 0 For the win Si la tuvimos que ocupar Amigos Porque realmente Ahí estaba muy difícil No la íbamos a hacer Entonces Pues vaya Tuvimos que emplear La cámara 0 Es que si empieza A patinar El camión No lo podemos subir Vean Aquí empezó a patinar Otra vez Si empieza a patinar No lo vamos a poder subir Chequen 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 Patina 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 Y sigue patinando Vean No 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 Tracción Tracción Si no puedes moverte Pues ya lo active Ya lo activamos ese A ver Ya lo active Ahí está Ya Tal parece ser que si agarramos Un poco de tracción Activando eso A ver Venga 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 Sigue patinando Sigue patinando Ven las llantas Como patinan Pero bueno Ya estamos agarrando Más velocidad Venga 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 Sube 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 No se raja Kent Warford Uy Nos está rebasando Miren que nos rebase Ahorita cualquiera Hasta el papa caminando Que sea que nos rebase Pero queremos subir nosotros Va a tardar mucho Esa velocidad No Está corta El ascenso No está muy tardado El ascenso Va a tardar mucho No Jeco 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 Muestra tu cara Hoy no amigos Hoy estamos bien ocupados Mira Tenemos que subir el camión Mañana que estemos más tranquilos Mostramos la cara Vamos Jeco Sube Claro que si tiene que subir Sube 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 Manden su poder Manden su light Cada light que ponen Es un caballo de fuerza Más al camión Ay si no Súbele 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 Ahí va Ahí va subiendo Subiendo Vean como nos quiere rebasar este amigo Ya puso la direccional Ya se va a meter Se va a meter Mírenlo 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 Ahí va Métete 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 Ahí está Ya que se meta Y si se va a meter Gira todo el volante a la izquierda Ahorita lo giramos Tranquilos Es que si giro todo Espérate Espérate Deja que Ahí va Tranquilos Tranquilos Si dirección si tengo No me No me provoca tanto problema la dirección Si tengo dirección Pero vean Aquí ya se vuelve más empinada la subida O que onda Venga Venga Sube 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 Ahora vamos a ver cuánto nos hace falta Ahí va Ahí va el camión Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ahí va subiendo Acá tenemos otra bajada Y después Que tenemos Que tenemos Que tenemos Y acá una pequeña Una subida Ya después Ok Ok Ya vente para acá Ahorita le vamos a acelerar amigos Le vamos a meter Le vamos a meter Mucho Mucho poder Le vamos a meter Poder for the win Ahí va Ahí va Venga 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 Ah que bueno Sebastián Que bueno que te guste Daniel Nos dice las intermitentes Si verdad Vámonos Ahí está Cambio Y vámonos Otra más Madre mía No le hagas los cambios Ahorita todavía Estamos en una situación crítica Se fijaron cuánto nos bajó La revolución En ese cambio Ahí está Venga 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 Lo que pasa es que patina 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 Demasiado Y ya Wow Vámonos Y Vámonos 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 Con cuidado Ya quitamos las intermitentes Amigos Pero no me puedo ir Tampoco tan fuerte Descendiendo Porque Es bien extraño Pero Se siente como que te Empuja El camión Como que te empuja El camión Las góndolas Las góndolas Como que te empujan Y Y se siente feo Se siente muy feo Porque el camión Se te descontrola Y lo tienes que ir cachando Así como si estuvieras Jugando rally Madre mía Ahí está ya Cuidado 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 Vean 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 cómo se va Vean cómo se va Lo tienes que controlar Así cachar Como Como que llevas rally Vamos a regresar otra vez Esta pendiente Y ya estando aquí Yo creo que ya llegamos ¿No? A ver Vamos a intentarlo Desde aquí Ahí está Desde aquí Y lo vamos a despegar En low low Venga 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 Sube 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 Otra vez Ahí está Vámonos Vámonos Vean Lo que pasa es que Patina las llantas Y si le hago el cambio Se van las revoluciones Hasta abajo Entonces es muy crítico esto Ahí está Otra vez Venga 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 No pierdas el control Si verdad Trampa Trampa No Olvídate de la trampa Si no lo puedo subir Normal Ahí no Es imposible subir lo normal Al menos este camión Con esta carga No lo subes Y lloviendo Se pierde tracción Se pierde muchísima tracción De todas maneras Ya llegamos amigos Ya llegamos a la carretera Creo que ya llegamos ¿Verdad? Ya llegamos o no Ya llegamos o no Que alguien me diga Que alguien me diga El dato Si ya llegamos o no llegamos Ya quiero llegar a la carretera No sé todavía Vean Vean como se mueve el camión Ni modo Vámonos para arriba Vámonos para arriba Y vámonos para arriba Ni modo amigos Ya lo voy a correr Lo voy a correr Aquí o nos matamos O subimos O nos matamos O subimos Lo vamos a correr Lo vamos a correr Va corriendo Va corriendo Va corriendo Va corriendo Va corriendo Venga 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 Sube 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 Ya llegamos Esa es la carretera No la carretera Está más adelante Venga Venga Ya llegamos Aquí ya es la carretera Amigos Ya Aquí ya es seguridad Ya llegamos Amigos Ya hemos llegado Y ya de aquí ya está más fácil Y por fin nos incorporamos Otra vez a la carretera, amigos Ya Y todavía no llegamos a Mazatlán Imagínense Y todavía no llegamos a Mazatlán Todavía nos hace falta más recorrido Vámonos Ya, carretera for the win, amigos Y ya se nos hizo de noche otra vez ¿Es en serio? ¿Es en serio que ya estamos De noche otra vez? Oigan, sí, ya se nos hizo de noche Ya tenemos otra vez la noche Y pasaremos a descansar A Mazatlán, ¿qué dicen? Hay que quitar la lluvia, ¿no? Amigos, ¿qué dicen? Yo digo que sí, hay que quitar ya la lluvia, ¿no? Sí, quitamos la lluvia, ¿no? Porque si no, no vamos a subir tampoco allá para Durango Hay un ascenso también muy feo Ahí yo creo que sí subimos Aunque sea a vuelta de rueda Pero alcanzamos a subir Ya es de noche, vean Es de noche Ya sin querer, queriendo Ya se nos hizo otra vez de noche Vean ¡Wow! Es impresionante ya Nos comimos otro día más ¿Qué amigos? ¿Quieren de noche o de día? De noche o de día Le damos a la autopista Frénate, 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 frénate Frénate y ya llegamos aquí a la conexión A la carretera que nos va a llevar hasta Mazatlán Le damos de noche o de día Pongan en los comentarios Noche o de día Ahí le damos a la autopista que va para Durango De Mazatlán a Durango A la autopista que tiene muchos túneles Le damos de día o de noche Pongan día o noche Día, noche, día, noche Y acá tenemos los invernaderos Para la producción de los tomates Y vamos a bajar velocidades amigos Ahí está Bajamos, bajamos Bajamos y quitamos esto Vamos a poner las intermitentes O la direccional No viene de aquel lado No viene de este lado tampoco Vámonos, vámonos, vámonos Así como venimos Así como venimos Vámonos, vámonos Alcanzamos a entrar Alcanzamos a entrar Alcanzamos a entrar Alcanzamos Por acá nos dicen día, 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 día Nos están diciendo de día Y si la mayoría quiere de día Es que de día podemos ver mejor todo Podemos ver el panorama Podemos ver el camino Y de la noche Pues nada más vamos a ir viendo la carretera Eso es lo malo de la noche Que nada más vamos a ir viendo la carretera Pero la mayoría quiere que le demos Igual y podemos pasar a descansar O... Bueno, sí vamos a descansar Pero ya sé cómo vamos a descansar Ja, 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 ja Se me acaba de ocurrir Cómo vamos a descansar Lo vamos a hacer desde aquí Desde el camarote Hoy nos vamos a quedar En el camarote Y de día, de día Ahí está, ahí bajamos las luces Cuidado con la carretera Todavía está muy transitada Y ya son las 9 de la noche Y todavía está transitada Venga, venga De día La mayoría quiere de día Entonces si quieren de día Nos jalamos de día Ya es la última parte del trayecto Es la última parte que le vamos a dar De Mazatlán a Durango Y 5 horas, 25 minutos Nos hace falta para llegar a nuestro destino Realmente ya es muy poco Lo que nos hace falta para llegar Hay que recordar que cuando salimos Teníamos 22 horas de trayecto Y ya nos chutamos ¿Cuántas horas? A ver, hagan matemáticas Ya nos chutamos como 17 horas Entonces pues ya estamos muy cercanos De llegar a nuestro destino Vamos a bajar las luces Ahí viene un trailer o no No, no, no es un trailer No, ok No, no es nada No, se veía como trailer O yo le vi como Como figura de trailer Pero no era nada Y vamos a pasar a Loxo Pasamos a Loxo, amigos Pasamos a Loxo Checo, de día mejor Sí, amigos Vamos a hacer de día Quitamos la lluvia Y hacemos de día ¿Va? ¿Les parece? ¿Cómo tienes ese mapa? Este mapa es de Ugoces Él es el desarrollador del mapa De Viva México Y lo único que tienes que hacer Es visitar la página de Ugoces Y ahí bajas el mod Y creo que todavía no está La página de Ugoces en el video La voy a dejar en la descripción del video Más al rato la pongo ya Para que ustedes puedan ir directamente Y bajar el mod Ahí está un auto que venía Pasamos, pasamos Venga, venga, venga Está muy reducida la carretera Está angosta pero Y muy peligrosa Porque de repente Tiene unas zanjas a los lados Y te puedes encunetar ahí Ahí está ya Le vamos a dar el cambio Al amigo que viene ahí Y otra vez Ahí viene otro Miren Tráfico Simulator Otra vez tráfico Y ya son las nueve y media Generalmente en la noche No hay tráfico Nunca saludas ¿Cómo de que no saludo? ¿Sí? Nada más que ahorita Vengo bien entretenido Por acá con el Con el trayecto Porque si no ahorita Me puedo salir Buenas noches Uriel ¿Qué pasó Uriel? ¿Cómo estás? Ivane Vamos a bajarle las luces Cuatro horas y media Para llegar a nuestro destino Ya casi llegamos A acelerar a 140 Por acá nos dice Pablo Esperemos si ahorita Lograr acelerar a 140 No lo sé amigos Porque la autopista También ya la modificaron La autopista ya está modificada Y vamos a ver qué tal Freno de motor Freno de motor Sonido Simulator Ya comanda Saludos Soy Jera ¿Qué pasó Jera? Saludos para ti Maneja tranquilo Si estamos manejando tranquilo Amigo Porque nos podemos accidentar Es de noche Y ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Es reten o qué? Ah no Son Construcciones que están haciendo Ok Es como Mantenimiento Que le están dando O están ampliando Aquí esta zona Sí Como que están ampliando Esta zona Y vemos maquinaria En las orillas de la carretera Entonces no hay que Poner mayor atención Ya Pasamos esa zona Y vamos a poner Otra vez las luces altas Ahí están Haz un viaje de esperanza ¿Qué juego es este? Se llama American Truck Simulator ¿Cómo cambio el horario En el juego? Tienes que modificar amigo Algunas opciones En un archivo Es muy fácil Ponle Busca un video en YouTube De cómo modificar Cómo utilizar la cámara cero Eso es fácil Cómo utilizar la cámara cero En Neurotruck Simulator 2 Ponle ETS2 Y ahí te van a aparecer Varios videos Que te digan Cómo hacerlo Es muy fácil Es muy muy fácil Y llegamos a Mazatlán Amigos Ahorita vamos a dormir Por aquí Vamos a buscar un lugar Para dormir Un lugar donde podamos dormir A ver ¿Dónde? 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 Villa Unión Ya llegamos a Villa Unión Que está aquí Y vamos a reducirle Más velocidad Cuidado 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 No sube No sube Es en serio Que no sube amigos Mírenlo Ahí va Y se ilumina también El emblema de Kenworth Veanlo Y vamos a quitar ya Las luces tan Tan grandes Vámonos hacia la izquierda 3 horas 51 minutos Para llegar a nuestro destino Que es Durango 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 Manda saludos ¿Qué pasó Juan José? Saludos para ti Y aquí nos vamos a atravesar Compadre Compadre Dame chance Dame chance Compadre Dame chance Gracias 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 Híjole Me le metí bien feo ¿Verdad? No, no, no Y eso que es colega ¿No? Me le metí Pero bien feo Ahorita vamos a dormir Por aquí yo creo Vamos a meternos ahora Para acá Para la carretera ¿Y qué les parece Si nos salimos De esta carretera Más adelante Y ahí dormimos A donde tengamos Que salirnos Que más adelante Nos vamos a tener que salir A donde nos tengamos Que salir Por ahí nada más Nos aurillamos Y dormimos Para que se haga de día Y para que se quite la lluvia Jeco Manda saludos ¿Qué pasó Alexis? Mandamos saludos Para Alexis Y un hack dog Jeco De perdido Sí oye Vamos a pasar ahorita Lozo A echarnos un hack dog Un hack dog O un hack dog Ya aquí te quita La intermitente Jeco saludos Que no se te olviden Los tacos Fermín Morales Claro que no No se me olvidan Los tacos De hecho tengo Unos tacos congelados Ahorita ahí en el refri Es que la tarde Compré unos tacos Para cenar Y ahorita ya nada más Los vamos a meter Al micro Y ya para que queden bien Bien al tiro Y venga 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a reducir Más velocidades Más 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 Y ya con esta Ya con esta Venga Venga No sube No sube No sube No sube No sube Andale Andale Con tu freno De motor Y alto 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 Ellos Porque yo vengo Acá bien Vengo bien Preocupado Con que subo O no subo Y ahora sí Amigos Vamos a ver Donde nos podemos A orillar Por aquí Para dormir Vamos a buscar Una zona Para dormir Y pues yo creo Que aquí En este letrerito Miren En este letrerito Nos vamos a dormir Aquí En este letrero Nos vamos a dormir Con cuidado Con cuidado Aquí Vamos a ver Atrás ya salimos Todo Ya salimos Todo Y por ahí Madre mía Ya le pegué A un fantasma De esos Ahí está Vamos a quitar La lluvia Tenemos que quitar La lluvia Amigos Para que ya se vea Bien de día Vamos a darle Las preferencias Del juego Y aquí Donde dice Lluvia Probabilidad de lluvia La vamos a dejar Hasta abajo Ya Hasta abajo Dejamos la lluvia Y ahora Vamos a dormir Amigos Vamos a dormir Y que les parece Si nos vamos Hasta las 6 de la mañana No 7 8 de la mañana Va 8 de la mañana Esto que estoy haciendo Ahorita amigos Se puede hacer Modificando Unas partes Del juego Y para que tú Puedas hacer eso Métete A un tutorial De cómo Modificar la hora Y vean Se hizo de día Vamos a quitar ya Los limpiadores Vamos a apagar la luz Ahí está Ya está todo bien Ya está todo listo Amigos Y ahora sí Y ahora sí Vámonos ya El último Jalón El último Jalón amigos Ya para llegar A Durango 3 horas 24 minutos Para llegar a Durango Vámonos 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 Ahí está Vámonos Y nos vamos Ahora sí Amigos Con mucho cuidado Vámonos Nos van a quitar Nuestro dinero Si verdad Pero es automática O qué onda con esto A ver Pues no se ve Que cobren A ver No se ve 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 Pues creo que no se ve Amigos Vamos a pasar Por esta caseta De cobro A lo mejor es automática A ver Ahí está Y no pasó nada Amigos Vámonos 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 Ahí está Y ahora sí A pegarle amigos Es el último tirón Ya que le tenemos que dar Para llegar a Durango Jeco mi hermano y yo Somos tus admiradores Ah que bueno Que les gusten los videos Muchas gracias Jeco rifa tu casa Ya empezamos con las rifas Locas for the win No Ángel No Ángel No Manuel Rifa 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 Y Jeco Que pasó por acá Vámonos Esta parte ya está modificada Amigos Ya no está igual Que en los otros videos Que hicimos Puente Santa Lucía Miren Ya estamos saliendo aquí De Mazatlán Y nos encontramos Un puente Santa Lucía Este puente es nuevo Esta parte es nueva Está diferente ya A como conocimos Esta carretera También por eso Quería venir para acá Para enseñarles Que diablos ha hecho de nuevo Hugo César Y su equipo Y vaya Vean Si que ha hecho Un buen trabajo Por acá Y por acá Tenemos una curva Que está peligrosona Órale Actívate Actívate Freno de motor No pues que íbamos a subir Bueno Ahorita vamos a empezar A subir Seguramente Y tenemos Ya los túneles Simulator Túnel Panuco Ya empezamos Con el primer túnel Piten el túnel Ahí está No se escucha El efecto Así tan Ahí está Reducimos una marcha Vamos a tumbarle otra Y por acá está Otro túnel Tiene los nombres De los túneles Miren Túnel La mina Ahí está La mina La mina De Argentina Viaja Veracruz Saludos Desde Reynosa La Malosa Yeco ¿Qué pasó amigo Eduardo? ¿Cómo estás? Y vamos a meterle Otra velocidad Vámonos Ahí está Y miren Este túnel ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Trópico de cáncer Trópico cáncer Se llama Déjenme pegar un poquito Más para la izquierda Porque tengo miedo Con estos túneles De repente siento Como que voy a pegar Arriba Entonces Me voy a pegar Un poco más Hacia la izquierda Y por acá tenemos Otro túnel Saludos Desde Dolores Hidalgo Pon música Mientras conduces Ahí está la música Nos acompaña La orquesta C15 Caterpillar Túnel El Sinaloense Oigan Ya trae un camión Hormigón Yeco Saluda a mi hermano Saludos para Héctor Torres Y su hermano Túneles For The Winds Y ya empezamos Con el camino De la Tuneliza Y vean Esto es nuevo Este recorrido Ya le hicieron Alguna modificación Y Porque esto no estaba antes Entonces ya estamos viendo Esta parte nueva Yeco Vas a traer buses El domingo Claro Es más Inclusive yo pensaba Traer buses hoy Hoy o mañana Pero si los vamos a traer pronto Por ahí anda un bus Que quiero traer Entonces es probable Que traiga buses Un poco más temprano Un poco más pronto Y Túnel La piedra Este túnel es la piedra Está hecho en honor A Al actor Y No, no se crean No, no se Y por aquí ya vamos a llegar A evaluarte Vean las barranconas Que tenemos acá No hombre Aquí nos caemos Y nos hacemos Nos hacemos Nada Aquí tenemos un puente Puente El Carrizo El Carrizo Miren Punto se ve desde afuera Ahí está el puente Puente El Carrizo Es que no alcanzamos No, no, no Vente para acá No, ya Puente El Guamey Si decía el Guamey Creo que si, ¿no? El Guamey Ese es Eurotruck Simulator 2 No, es American Truck Simulator Amigos American Truck Simulator Y llegamos al baluarte Este es el puente Baluarte Miren Es el puente más grandote Y lo vamos a ver Claro que sí Cámara 0 for the win Aunque nos choquemos ahorita Aunque choquemos Miren Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Miren Miren El puentezote El puentezote Ahí lo tenemos El puente Y ahí va el troque Ahí va el troque Aguas, aguas Manejalo bien Manejalo bien Ahí va el troque Manejalo bien No lo vas a chocar Ya lo vas a chocar Para qué lado Vente para acá Vente para acá Ahí va Ahí va el puentezote Veanlo Y ya Vamos a Vamos a enderezar bien El volante Y nos vamos por acá Y ahora tenemos el túnel Baluarte Miren Está pegado un túnel Baluarte Con el Eh Con el puente Baluarte Vamos Vamos Con cuidado Con cuidado Aquí ya nos vamos a pegar Es que no me quiero pegar tanto a la derecha Porque siento que pego arriba Amigos Lo que pasa es que ya he utilizado estos puentes Con diferentes cargas Y de repente se pega Miren por aquí tenemos un lugar Miren por aquí tenemos un parador Un mirador Un mirador mejor dicho Tenemos un mirador ahí para ver Eh Lo que es El panorama que tenemos Ahí en el puente Baluarte Y Madre mía Madre mía En qué velocidad andamos Vámonos para abajo Dos velocidades Para abajo Jeco cuando harás un directo Con Fairbus Vamos a hacer un directo pronto No sé si mañana hago un directo En Jeco Jeco con Fairbus Pero pronto lo hacemos Vámonos para abajo Ahí está subiendo Subiendo Tumbando velocidades Vamos a tumbar velocidades For the win Chequen la carga que llevamos Villa Unión Mazatlán Ah que bonito está este camión Kenworth T609 Está temblando No me jodas No me jodas No me jodas No 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 Y Cuatro baja Cuatro baja Venga 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 Y Sube por acá Venga 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 Y Jeco Salúdame Voy llegando De mero Acaba De mero Acaba ¿Dónde se acaba? ¿De Acapulco será? ¿O de dónde amigo? ¿De dónde? ¿De dónde vienes llegando? Ponle cadenas No ¿Qué pasó? Cadenas aquí en el pavimento Le ponemos unas cadenonas Túnel La salitrera Miren ya llegamos al túnel La salitrera Y vamos avanzando Rumbo a Durango Venga 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 Sube 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 Y Claro que sí puede Traes carro atrás No hombre Atrás ya traigo un buen de carros Lo que pasa es que vengo lento Amigos Traemos Unas góndolas Y las góndolas son pesadas ¿Ven las góndolas que llevamos? Unas góndolas de la marca Furuehau ¿Cómo se pronuncia esa marca? No sé cómo se pronuncia Para empezar No sé si es ingles O si es alemán O será francés No sé La verdad Y Venga Venga Súbele 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 Otra velocidad para abajo Y Venga Venga Eric No No hagan esas bromas No hagan esas bromas Yo los veo con Con un delay Entonces no 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 Entonces no amigos No 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 hagan esas bromas No hagan esas bromas Y Venga 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 Ya pasamos por otro túnel ¿Cómo le hago para comprar el juego? En Steam te lo venden Sí amigos Se ha modificado demasiado este mapa Está más interesante El trayecto que estamos haciendo De Mazatlán para Durango Túnel Papayito Miren Estamos entrando al túnel Papayito Al Papayito 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 Es una chistosa ese nombre El Papayito Choco con el muro de Trump No andamos bien lejos del muro de Trump Túnel Túnel Tortuga Aquí es el túnel Tortuga Y pasamos otro túnel Vean La tuneliza Tuneliza que estamos pasando para llegar a Durango Túnel for the win Ey saludos ¿Qué pasó Leonel? ¿Quieres saludos? Te mando saludos Que ya me estoy mareando aquí De voltear a ver los saludos Y a voltear a ver acá Y ahora ¿Para dónde vamos? Este túnel ¿Qué onda? Túnel ¿Qué? Túnel ¿Qué? Pino Sordo Estamos pasando el túnel Pino Sordo Y vamos Va a salir corriendo De verdad Ahorita voy a llegar aquí el directo ¡Abrós! Puente Nuevo Pueblo Viejo Pueblo Nuevo Decía Pueblo Nuevo Oigan está bueno este trabajo que hicieron Me agrada el trabajo con esta reconstrucción que hicieron Leoneras Túnel Nuevo túnel que hicieron aquí con esto Y venga, venga, venga Subimos una velocidad Vamos a subir una velocidad amigos Vámonos Aguántala, aguántala, aguántala Torque for the win 550 caballos de fuerza La marca es alemana Y no sé cómo se pronuncia Ah, qué bueno Luis Chavarría Nuevo Túnel Chavarría Nuevo Oigan, hicieron más túneles Le metieron más túneles Buen trabajo Ugoces Buen trabajo para el equipo de mods De Ugoces Porque ya hay más manos aquí metidas en lo que es este mapa desarrollado por Ugoces Y venga, 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 venga Subiendo estos puentes con las góndolas ¿Ya vieron las góndolas? Ahorita se las enseño, miren Ahí van las góndolas Las góndolas Simulator Ahí van las góndolas con el Kenworth T609 Y acá tenemos a la izquierda la carretera vieja A ver, vamos a ver si le alcanzamos a ver la carretera vieja No, pero esa viene allá en la montaña Vean De aquel lado en la montaña Pero no se alcanza a ver De aquel lado va la carretera vieja Madre mía, madre mía Velocidades Vamos a meterle freno Llegamos a El Salto El Salto El Salto El Salto Y no es Jalisco Es Durango Nada más que no lo quiero dejar que se vaya Hola Yeco, soy Kevin Ah, qué bueno Kevin Qué bueno que nos acompañes en el directo No olviden dejar su litro de diésel Dejen su like Su litro de diésel Y lo desbocamos Vámonos a desbocarlo No, no se crean No, no, no No tanto, no tanto Freno a motor Escuchen Escuchen la melodía Para los que me estaban pidiendo que pusiera música Ahí está la música Escúchenla Ahí está la música amigos Qué tal la música Qué tal ese sonido para los oídos Ahí está Ahora tenemos un pequeño ascenso Yo creí que ya era pura bajada Pero no Un ascenso Nos hace falta menos de una hora Para llegar a nuestro destino amigos Todavía no termina Hasta el full Forma gelatín Qué, 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 qué Qué tanto Tradúceme compadre Que hablas Hablas portugués O qué La banda norteña Los troques de Kenworth Aquí están Miren Vámonos Otra vez Otra vez para abajo Otra vez para abajo Vámonos 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 Ven, 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 ven Lo desbocamos Lo desbocamos Vamos a desbocarlo Quitamos el freno de motor amigos Ciento Veinticuatro Ciento Treinta Ciento Treinta y dos kilómetros por hora Y ya, 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 ya Aquí lo frenamos Aquí lo frenamos Aquí lo frenamos Aquí lo frenamos amigos Aquí lo frenamos Saludos desde China Saludos amigo Ya, aquí ya lo vamos frenando Frénate, frénate, frénate Porque si no Nos podemos accidentar Activa el turbo El turbo viene activo El turbo viene a todo Y venga, venga De hecho estos motores son turbo Durango Llegamos a Durango Miren por acá tenemos una pista de salidas No tengo frenos No tengo frenos Vámonos 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 No, no se crean Otro día Otro día lo hacemos Va Otro día nos salimos a esa pista Madre mía Es una caseta Ándale, ándale Sigue allá Sigue allá con tu cuento Sigue allá Tranquilos Tranquilo Hombre Trae unos frenazos este ¿Tro qué? Trae unos frenos amigos Que no los tiene Ni Obama ¿Se fijaron? Frenó demasiado bien Un reto sin frenos Sí, no estaría mal Vamos a hacer un reto ahí sin frenos Y nos vamos por esa rampa Ya la vimos Esa rampa Ahora para donde es amigos Es hacia Hacia acá Nos pinta el GPS Cinco minutos Para llegar a nuestro destino Estamos llegando A nuestro destino ya Llegamos a Durango Oigan, oigan la federal Bien activa Llegamos a Durango amigos Miren por acá abajo Están pasando Y nosotros Estamos con este Kenworth T609 Directamente lo trajimos Desde Australia Miren sus tanquesotes de diésel Cada like que dejan Es un litro de diésel Que le vamos a cargar ahí A ver, no me haya pasado ya No Ahí ya tenemos que salirnos Hacia la derecha Y después hacia la izquierda Así es amigos Muchas gracias por apoyar el directo Muchas gracias por dejar su like Por dejar su litro de diésel Y llegamos a nuestro destino Trae un Volvo Mañana subo un Volvo ¿Qué les parece? Y venga, venga Te va a parar la policía No, ¿qué pasó? Andamos bien Andamos bien reglamentados Estamos en regla No llevamos sobre Ah, no, no, no No estamos en regla ¿Verdad? Si ya me acordé No estamos en regla Ya los que sepan Ya saben que no andamos en regla A ver, ¿por qué no andamos en regla? A ver A ver los amigos por ahí Que sepan ¿Por qué no andamos en regla? A ver ¿Por qué no andamos en regla? A ver, a ver, a ver A ver Miren Ahí está Que nos digan por qué no andamos en regla Ahí está Ya, ya se dieron cuenta con eso Ya con eso ya se dieron cuenta No estamos en regla No andamos bien Y vamos para la... Por el número de ejes Ya nos dijo Pablo Así es amigos Por el número de ejes Como dicen algunos colegas En la vida real Dicen las patonas no están permitidas aquí Y sí es cierto No se permiten las patonas Que son tres ejes Entonces ahí andamos ilegales Andamos ilegales Y vamos ahora Pues ya llegamos Ya estamos A 50 metros A 100 metros De llegar a nuestro destino No traes exceso de dimensiones No, no traemos exceso de dimensiones Pero ve Esos tres ejes que traemos atrás Esos tres ejes no están permitidos Ni tres ejes acabe En full Para acabar pronto En los fulles No está permitido tres ejes Vamos para la derecha amigos A la derecha A la derecha Y llegamos a nuestro destino Llegamos 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 Vamos a ver Cómo va a ser la maniobra Vamos a darle para entrar Y vamos a dejarlo aquí Miren No tenemos esta activada Que se puede activar Por ahí me dejaron un comentario Y ya chequeé un video Donde si se puede activar Pero pues vamos a checar Porque también hacer esas maniobras Va a estar medio Va a estar medio difícil Saludos Dani 7cr Choca la reja Chocamos la reja Ahí está Choque la reja Choque la reja Ahí está No chocamos No chocamos Ningún choque Manejía Manejía Oído Ya estamos mal amigos Ya ando cansados Manejía Manejía No digo que manejé Pura maestría Maestría de manejo ¿Se chocaron? No Ningún accidente hoy tuvimos Creo que no ¿Verdad? Ningún accidente Y llegamos a nuestro destino Vean Ahí está Wow Llegamos al destino Déjenme estirar amigos Porque ya Ya me cansé No sé si yo Según el directo de hoy Iba a ser de una hora amigos Pero ya llevamos como una hora y cacho Híjole Pues ni modo Se nos complicó el asunto Ahí con las subidas En Sinaloa Y tuvimos que emplear la cámara cero Para salir Y vamos a ver Que entrega tenemos Tenemos una entrega excelente O va a ser satisfactorio O va a ser mejor Córrele que no Ah miren Excelente Claro que sí Esto fue excelente El viaje Son que nos aventamos Desde Hermosillo Sonora Hasta llegar a Lo que es Durango Durango Atravesando Sinaloa Tres estados amigos Tres estados de la República Mexicana Y vamos a darle Continuar Vamos a darle Continuar Y pues ya nos vamos Despidiendo amigos Se nos acabó el viaje Y vamos a mandar saludos Antes de retirarnos ¿Qué les parece? Vamos a mandar saludos Para Héctor Eduard Omar Andrés Juan Margarita Rodrígueimer Alex 930 José Carlos Rafael Luis Enrique Valente Rodolfo Vida Alejandro Germán Master Willy Oscar David Cristóbal Pablo Jonathan Matías Alejandro Soy Brandon Soy Brian Aarón Jesús Joaquín Luis Enrique Matías Le tire Le tire Jesús Bombón Ronaldinho Luis Esteban Valentino Uriel El Gallo Jonathan Gamefox Manuel Vicente Raúl Un saludo para todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy amigos Muchas gracias por venir Muchas gracias por acompañarnos Y pues nos vamos amigos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos a ir Nos vamos Si nos vamos o no nos vamos Ustedes que dicen Nos vamos o no Pues si ya vámonos ¿No? Ya Hace frío ¿No? No cual hace frío Ya Ya nos vamos amigos Cuídense mucho Y nos vamos Porque ya Fue suficiente Vamos a descansar Vamos a ver que tal Ahorita podemos Este Pues que podemos hacer A ver Como que podemos hacer Díganme Como que para descansar Ahorita que Que nos dicen para descansar Que hay algo A ver Algo que haya para descansar No estaría mal que nos dijeran Vámonos amigos Vámonos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!